El Procurador General de la Nación, miembro del Instituto Iberoamericano y Colombiano de Derecho Procesal y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y Abogado Intimante Interacto de Vista. Bienvenido, doctor Jaime Bernal Cuellor, y la Conferencia Justicia y la Enseñanza del Derecho. Bien, normalmente soy muy regular para el protocolo, en consecuencia un saludo a todos los de la mesa, a los hermanos, a los poetes, y muy especialmente a los señores estudiantes. Oyendo las conferencias me preguntaba, ¿yo qué hago aquí? Porque la doctora María Julia y los señores de Dios comparo todo el tema. Un tema del suyo complejo, hablar de paz, justicia y libertad. Sin embargo, debo rescatar puntos centrales. Uno, la inseguridad legislativa que existe en el país. Están haciendo reformas estrictamente coyunturales. Se quiere resolver absolutamente todo a través del derecho penal. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con los mecanismos que se vienen empleando cuando se presentan actos de corrupción. Hemos visto, por ejemplo, cuando hablaron de corrupción en el Departamento Administrativo de Seguridad, inmediatamente acabaron con el Departamento Administrativo de Seguridad. La Dirección Nacional de Estupefacientes, también por corrupción, eliminaron la Dirección Nacional de Estupefacientes y desde luego que tuvieron cuidado de enviar a todos estos funcionarios, incluyendo a los corruptos, a otras dependencias para que tomaran mayor experiencia. Ahora, por razón de una sanción disciplinaria, están diciendo que hay que acabar la Procuraduría General de la Nación. Totalmente en desacuerdo. El otro punto es que siempre criticamos al legislador. Creemos que la solución es la que debe dar el legislador. Hay una invasión legislativa. Y uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo los intérpretes de este derecho? Que nos solucionen todo o estamos frente a una interpretación exegética, criticando todas las normas, pero no innovando del hecho. Tenemos una costumbre en Colombia de copiar instituciones de otros países y de criticar absolutamente todo. Pero no hacemos propuestas. La ética profesional me parece que es fundamental. Tenemos que construirla, no podemos seguir esa ética que nos han mostrado por televisión de un distinguido funcionario de la rama judicial de PUCU, que seguramente no cree en la justicia y para hacer respetar sus derechos persigue con arma blanca a una distinguida. Me queda una sensación de que estamos buscando soluciones puramente rompas. Y aquí el cuento tradicional del esposo que sorprende a su esposa en algunos ejercicios sexuales en el sopano. y resuelve vender el sopano. Yo creo que después que tenía razón, al menos debía incomodar un poco a su esposa para esas acrobacias sexuales. Pero yo creo que la justicia tiene que mirarse desde otra hora. Hemos tenido una costumbre en Colombia y lo digo tal vez mirando más a los estudiantes y de gente luego a los profesionados. Y es que tomamos frases, instituciones o palabras sin determinar el alcance, las consecuencias y las seguimos repitiendo en todas partes. Y por eso voy a producir esta pequeña intervención para tratar de dejar interrogados cómo estamos trabajando en las universidades y qué responsabilidad tenemos las universidades. Y tomé algunas frases que las manejamos todos los días los líderes políticos, los abogados, absolutamente todo el mundo. Por ejemplo, Estado Social de Derecho. Y en todas las partes hablamos del Estado Social de Derecho. Si uno llega tarde a la casa con algunos tragos y la señora de un crema, un momento que estamos en un Estado Social de Derecho. Ustedes, me refiero a los estudiantes, han mirado el contenido de estas instituciones y modelo de Estado. Uno pudiera decir, sí, es la forma de participar e incidir en la política de un Estado. Uno pudiera decir, es la forma de satisfacer las necesidades mínimas de una población. Uno pudiera decir, es la forma de proteger los derechos fundamentales o delimitados. Y pudiéramos seguir dando frases sobre esto. Pero ustedes han mirado por un momento las consecuencias y los alcances. Me refiero especialmente al derecho penal y al derecho penal de esas expresiones. ¿Y por qué estamos lejos de buscar una interpretación finalista totalmente diferente? Y pudiéramos ensayar algunas de esas consecuencias. El hecho de estar en un Estado Social de Derecho Democrático, etc., implica que las fuentes del derecho penal cambian y que en consecuencia la enseñanza del derecho penal cambian. Porque ya no estamos en el marco puramente normativo de los códigos, que de nuevo es una fuente formal, sino que la fuente formal primordial es la Constitución Nacional. Y si me partimos de ese supuesto, ustedes, señores estudiantes, han hecho la reflexión de que hablar de la fuente formal partiendo de la Constitución implica que la interpretación tiene que estar dentro del marco de la parte dogmática de la Constitución, valores, principios y derechos. Y no han pensado entonces, como lo decía tal vez el señor gobernador, las normas no son simplemente una estructura de reglas, sino de principios que le exigen al intérprete ir más allá del terror literal. Y ustedes han pensado por un momento que ese cambio de Estado Social de Derecho y la fuente de interpretación y la parte dogmática de la Constitución implica que no podemos nosotros dar solución a los casos concretos partiendo de una apreciación estrictamente formal de la ley, sino de una interpretación material de la ley. Y no han pensado ustedes en materia penal que hay una consagración de unos derechos fundamentales y unos mecanismos de protección de los cuales ordinariamente estamos abusando. Como la tutela que es un instituto extraordinario pero hoy estamos abusando. Ya ni siquiera se respeta la tutela sino que hay tutela contra tutela y contra tutela y estamos en una cadena intermedia. Los estudiantes están pensando esto. Ustedes están pensando que hay una limitación a la configuración legislativa y a la interpretación si tomamos como fuente el modelo de España. ¿El legislador no puede hacer las normas arbitrariamente? Piense en los casos que mencionaban acá, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, piense en los problemas del aborto entre otros temas y cuál la interpretación que vamos a hacer frente a decisiones de la autora reforma. Y usted no ha pensado en que cambió la interpretación o forma de interpretación. Por eso me voy a referir muy rápidamente a otras dos expresiones que utilizamos todos los días sin precisar el alcance. Una, bloque de constitucionalidad. Dos, marco jurídico para la paz. No hay una unión últimamente donde necesariamente una persona tiene que decir no se desolvíe de lo que es constitucionalidad. Otros dicen el marco para la paz e identifican el marco para la paz de imponer o no imponer una sanción. Mire el primer punto, bloque de constitucionalidad. Es la integración de la constitución con todos los convenios internacionales, especialmente los que consagran derechos humanos sin protección a esos derechos. ¿Qué alcance le estamos dando en la interpretación de las personas? Eso implica, y seguramente así lo están estudiando ustedes en sus universidades, una concepción diferente de la responsabilidad. Una concepción que tiene que partir de los roles que cumplimos en la sociedad, porque la sociedad es un simple sistema, estamos interpretando las leyes conforme corresponde a esos roles que estamos cumpliendo en la sociedad, porque estamos haciendo interpretaciones exeguéticas y demostrando que la estructura de la responsabilidad es la misma de una relación de causalidad y que es ajeno a la imputación objetiva en esa responsabilidad. Y están pensando ustedes seguramente sí, que hoy esa responsabilidad parte de un mundo real diferente a lo que se hicieron los jóvenes. Hoy hablamos de una competencia por organización, la infracción al deber operativo y el cuidado a la asunción de riesgos porque viven sociedades cumplidas, o la competencia por instituciones, cómo funcionan frente a los servidores públicos, a la familia, la conversidad, la comunidad de vida, la comunidad de riesgo que se asumen por estar dentro de la sociedad. Estamos mirando nosotros esa situación. Estamos mirando si la responsabilidad hoy es individual o si la responsabilidad puede ser colectiva especialmente cuando estamos pensando en un proceso de paz y una desmovilización masiva. Estamos estudiando verdaderamente la responsabilidad de las personas públicas, estamos mirando el mundo empresarial como se está moviendo y la corrupción privada, estamos mirando en la justicia transicional, estamos mirando en la estructura de la responsabilidad de la persona común y corriente y la responsabilidad de los señores militares que tienen una estructura totalmente diferente. Estamos estudiando instituciones como la cosa juzgada en el sentido de cuál es su alcance, estoy citando cosas elementales que me imagino se están estudiando en la universidad porque la cosa juzgada la hacemos mirar desde una óptica reducida de la rama correspondiente donde la aplicamos. Eso es por el y eso es lo que nos ha llevado a que decisiones de otras jurisdicciones las y respetemos lo tanto y que renuncamos al derecho penal absolutamente para todo. No nos buscó un fallo en laboral. Vamos a rejuven que la cosa juzgada es únicamente en lo penal. Se le dice a una persona usted no es responsable de ningún delito pero le hablo de investigación y proceso para extinción que dominio eso es todo. Es lo que queremos liberar frente a la eso nos lleva a otros campos. Hoy por hoy se está hablando del control de convencionalidad y a raíz de una sanción todo el donde invoco el control de convencionalidad.